Saca, Ámbar e Ivanova. Ok, John Alex Sala va a basar de Lagartija. Ámbar, Montenegro e Ivanova, señor Jorge. Podemos sortear el que inicia en el piso. Ok, esperemos un momento a ver qué nos dice la producción. Una moneda. Una moneda. Jorge, me dicen que usted tenía una moneda o ya la encontró. Para jugar cara o sello. Una moneda, chicos. ¿La tiene ya? El Godi. Mireyita la tiene guardada la moneda, una moneda. Ya saben las reglas, no pueden sacarlo del cuello. Ya con esto, ya piérdela. Entonces, cara o sello, por favor, señor Heredia. Señor Heredia, cara. ¿Estamos listos? A usted le toca sello. Ok, vamos a verlo. Se me fue el don Abí con la luz. Me disculpe, nos estamos acostumbrados a acercar a usted. Sello. Muy bien. Ahí lanza el dólar si lo quiere. Si no, guarda por favor. Sello. Ustedes se eligen. ¿Quieren empezar así? Bueno, muy bien. Está John Alex ya en el piso. Ok. Vamos entonces a esperar que esté lista Ivanova, por favor. Y Ámbar. Por favor, cuidado arrancar. Cuidado la pantaloneta. Cuidado la camiseta. Acuérdense de no utilizar sus uñas. No pueden aruñar. Cuidado las partes nobles. ¿No se pueden dar vueltas los chicos? ¿O sí? No, sí se pueden dar vueltas. La lagartija puede darse vueltas. En este caso, John Alex Álava. Confirmemos eso. ¿Sí pueden darse vueltas? Sí, sí pueden. Correcto. Esa estrategia que usaba Jim Marvera, recordemos. La lagartija giratoria. Lo que no pueden hacer es levantarse. Por acá los chicos de las chicas del equipo de la langa están demorándose. Los jornales están más que listos para poder seguir el tiempo. El reloj está en sus pantallas. Para arrancar, los chicos no sabían que se venían a diferentes pruebas. Entonces, funciona de la misma manera, Gómez. El equipo que no logre sacar a la lagartija, automáticamente puntos de nominación. Eduardo, Domenica. Correcto. Por favor. Los directores técnicos solamente dan indicaciones. Restos sentados. Por favor, chicos. Intenten no. Es más, no es que no lo intenten. Es una orden. No se pueden meter dentro del círculo. No pueden estar dentro del círculo. Señor La Voz, cuando uno está jugando como lagartija, por favor, que toda la gente alrededor se abra más. Porque muchas veces se detiene al participante que está en el piso. Perfecto. Muy bien. Mientras, chicos, se está preparando, señor La Voz, los invito a todos ustedes que veamos esto. Pero cuando comenzó a dormir, ha gritado. No vamos a morir, mami. Y yo lo que sé, tenga fe mía. Un gran ejemplo de que los manavitas somos luchadores y guerreros. Donde nos caemos nos levantamos, así sea, diez veces y nos vamos a volver a levantar. Somos Ecuador, mitas del mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro, llenos de esperanza.